Que el equipo gana y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar. La reelección de Nicolás Maduro en Venezuela en medio de acusaciones generalizadas de fraude electoral ha suscitado un amplio debate y controversia tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto marcado por una severa crisis económica, social y política. Las elecciones han sido objeto de alegaciones de irregularidades graves, incluyendo la manipulación de votos y la exclusión de candidatos opositores. Los gobiernos dictatoriales como los encabezados por Maduro en Venezuela o Muammar Gaddafi en Libia, a menudo logran sostenerse en el poder durante largos periodos, gracias a una serie de tácticas y estrategias elaboradas a base del control y la represión. En este video te explicamos cuáles son los métodos de las dictaduras. La cooptación de diferentes ramas gubernamentales como el poder judicial o su órgano legislativo es una herramienta común utilizada por los gobiernos autoritarios para amañar las elecciones. Expertos de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales señalan que cuando los líderes autoritarios consolidan su poder haciéndose con el control del poder judicial o legislativo, disponen de toda una institución sesgada para fallar a su favor. Según los expertos de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, el fraude no se produce de la noche a la mañana. Es un proceso sistemático y prolongado en donde se aseguran de tener bajo su control al Poder Judicial y a las Fuerzas Armadas para poder ejecutar sus planes con éxito. Los gobiernos autoritarios de todo el mundo a menudo han tratado de controlar los resultados de las elecciones, decidiendo cuáles son los candidatos que pueden presentarse. El gobierno de Maduro recurrió a los tribunales para excluir a María Corina Machado, una líder carismática de las elecciones presidenciales, lo que hizo que su partido tuviera que apoyar como sustituto a Edmundo González Urrutia, un diplomático poco conocido. La teocracia represiva de Irán consolida el poder y controla las elecciones, permitiendo que solo los candidatos examinados por el Consejo de Guardianes, un grupo de 12 juristas y clérigos, puedan postularse a las elecciones. En 2024, el Consejo descalificó a varias mujeres, a un expresidente y a muchos funcionarios del gobierno, reduciendo una lista de 80 a solo seis candidatos que podían participar en sus elecciones presidenciales. En Pakistán, el gobierno encarceló al popular líder de la oposición, Imran Khan, y ha amenazado con prohibir el partido Terek Ain Saf, o Partido Revolucionario Institucional. Los poderosos militares del país han sido acusados de amañar decenas de elecciones contra el mencionado partido, que goza de una amplia popularidad en el país. Los gobiernos autoritarios también intentan manipular las elecciones, infundiendo miedo en los votantes. Por ejemplo, en Venezuela, Maduro advirtió siniestramente de un baño de sangre si su partido perdía. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fraticida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Una amenaza que tiene bases reales, ya que en 2017, los soldados de la Guardia Nacional y las milicias, alineadas con Maduro, sofocaron violentamente las protestas contra su gobierno. En Rusia, el presidente Vladimir Putin prohibió las manifestaciones públicas, quien carceló a su crítico más destacado, Alexei Navalny, quien meses después murió, también a otros opositores, como advertencia a quien pudiera cuestionar su gobierno. En Siria, el presidente Bashar al-Assad ha sofocado a la disidencia mediante la violencia patrocinada por el Estado, encarcelando a quienes han protestado contra él en un sistema de prisiones conocido por realizar torturas y ejecuciones extrajudiciales. Algunos gobiernos autoritarios compran votos para mantener el control. El Partido Colorado de Paraguay ha mantenido así el poder durante 70 años, en parte acorralando a indígenas y pagándoles para que voten por el partido de derecha. A menor escala, los partidos políticos de México también han repartido tarjetas de regalo y otros artículos para ganar elecciones. Mientras que en Filipinas, los observadores internacionales han dicho que las elecciones nacionales de 2022 estuvieron plagadas de flagrante compra de votos. En algunos centros de votación venezolanos, los funcionarios se negaron a proporcionar recuentos de votos en papel a los observadores electorales, prohibiendo que los observadores internacionales pudieran así verificar los resultados de las elecciones en diferentes lugares de votación. El gobierno de Maduro también expulsó a las misiones diplomáticas de siete países latinoamericanos que criticaron el anuncio oficial de las elecciones. Un grabadito más con la tristeza, pero el ardor del pecho, cuando este dictador suelo de siete suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías, impedir que todos los vuelos de copa con destino a Caracas y a Venezuela fueran suspendidos y la gente dentro pasándose de calor. Otro ejemplo son las elecciones celebradas en Siria en 2014, cuando el presidente Al-Assad recurrió a observadores externos, pero de países autoritarios como Corea del Norte, Irán y Rusia, para presentar la votación como legítima. El prolongado mantenimiento en el poder de líderes como Nicolás Maduro y otros dictadores se sostiene sobre un entramado de represión sistemática, manipulación de instituciones estatales y control de la información. Estos métodos no solo socavan la legitimidad democrática, sino que también perpetúan ciclos de crisis y desigualdad, afectando negativamente a millones de ciudadanos. Por la libertad de nuestro país, de nuestro futuro, de los hijos de nosotros, tenemos que haremos libertad, queremos que se vaya Maduro, ¡vete Maduro con c***! Si este video te gustó, suscríbete a nuestro canal de YouTube y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo.